¡Oh, noche santa, de estrellas de lucientes, porque ha nacido en la tierra el Señor! Por largo tiempo tranzó el mundo en tinieblas, pero su luz en el hombre brilló. Y una esperanza alegra el corazón, pues amanece la nueva fuente al sol. ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra mar! ¡Oh, noche santa, de estrellas de lucientes, porque ha nacido en el cielo y en la tierra mar! ¡Oh, noche santa, de estrellas de lucientes, porque ha nacido en el cielo y en la tierra mar!